Bueno, decía nuestra abuela carmelina que va a descansar, cuando el pobre va de culo no hay barranco que no va. Salimos de Fort Lauderdale a las doce y media del medio día, son las siete y media de la noche, que estamos en Chequen, Nueva York, la nueve y pico de Miami. Sí, la nueve y pico de Miami. Ah, bueno. ¿Cómo sabes tú? ¿Tú tienes un teléfono ahí? Bueno, porque íbamos a ir en conexión con Denver y en Denver hay una tormenta, granizo y demás, y no se puede ni aterrizar ni salir de Denver. Y todavía nos queda irnos de Denver a Idaho. Y de Idaho a West Yellowstone. Así que yo creo que a Yogi lo conoceremos en otra oportunidad. Así es la cosa. Gracias. 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 Gracias.